Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Traveler Race Estamos en el episodio 10 y hoy, bueno, esta semana estamos con la semana especial de Halloween Así que os animo que tanto os veáis todos los vídeos de la semana especial de Halloween Y también que nos sigáis en Twitch que también estamos de semana especial Y vamos a estar jugando a estos juegos con el modo Halloween, ¿vale? Traveler ha metido una actualización en la cual pues hay algo de Halloween, no lo he visto, no he visto nada de la actualización Así que lo vamos a ver todos juntos a ver qué tal, ¿vale? Nada, deciros que muchísimas gracias, que ya hemos llegado a los 900 suscriptores aquí en el canal Y que muchísimas gracias, Traveler está teniendo una aceptación increíble Está siendo, eso, espectacular, de verdad, me está encantando la aceptación que está teniendo Después, solo os diría que dejaréis un like, una suscripción si no estáis Es el primer vídeo mío que veis Porque la verdad es que se agradece un montón y ayuda un montón si dejáis un like, un comentario Ayudáis tanto al canal para crecer como a mí pues me ayudáis a continuar y me motiváis un poquito más Y la verdad es que se agradece un montón Eh, bueno, sin más dilación Esto, ostras, que se pone en el suelo, tú, pues vamos a ponerlo por ahí Eh, no sabía que era así, tú, bueno Eh, esto por aquí Esto por aquí Bueno, ya podemos abrir la taberna Abierto Y creo que ya no tenemos nada más que poner, creo Si no se me olvida nada Eh, no, no se me olvida nada Vamos a poner a vender aquí los quesos Bueno, los quesos Eh, vale, esto había que envejecer, lo que me lo dijisteis Y aquí tenemos bebidas que están todas llenas No, esta no está llena, así que, por ahí Y tenemos más bebida Creo que no, ¿no? No, vale Pues eso, y ahora vamos a salir y vamos a ver el nuevo contenido De lo que viene siendo la actualización, ¿vale? Ahora lo veremos Vamos a dejar todo esto haciéndose tranquilamente Y voy a entrar aquí a la bodega Y voy a poner a envejecer esto, ¿vale? Y una vez que dejemos esto ya hecho Pues ya, eh, podemos, podemos continuar Eh, esto hay que ponerlo a envejecer por aquí El queso no se puede poner a envejecer Vale Suponía que sí, vale Tenemos de esta Y aquí nada, vale Ok, pues vamos a... Allá Eh, un segundo Yo que he recogido Vale Vamos a meter todo lo que no nos falta Por aquí Nada Vale, por fin se guarda algo Porque parecía que no se iba a guardar nada, ¿eh? Eh, vale Eso lo dejamos Esto lo dejamos Lo dejamos Eh, es que tengo un inventario un poco Petado, ¿no? El queso El brié sin envejecer Eh... ¿Se puede vender? Creo que no, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo Cosas de estas de queso Que era con este Y después le puedes meter Por ejemplo, pollo Y algo de verdura, ¿no? Por ejemplo Eh, vamos a hacer algún pastel Que hace falta Esto Y algo de carne ¿Ok? Y yo creo que Con eso Vamos más que bien Vamos a seguir haciendo Mostos Eh... ¿Hay algún mosto así Especial? Vamos a hacer este No hay ningún mosto especial La verdad Eh... Esto Sí que me gustaría hacer este Y de este Y ahora aquí La licolería En la de esta Vamos a hacer un Vodka O whisky El whisky hay que envejecerlo Vamos a hacer vodka Vamos a hacer vodka Yo que sé De... De fresa, por ejemplo No sé Por hacer alguno, ¿eh? No tiene mucho sentido eso Pero dejamos ese haciéndose Eh... Hacemos de este Y hacemos de este Uy De este Con frambuesa mismo Vale Y el queso Pues podemos dejar Haciéndose Este es el que nos sirve Para... Para... Hacer todo Al lado de la cocina Pero bueno Dejamos ese Y así pues... Guay Eh... No tenemos nada, ¿no? Sí Tenemos comida y todo eso Que la vamos a dejar por ahí A ver qué tal se vende Vamos a acariciar al gatete Eh... Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto después lo tenemos que poner Tengo que rellenar Eh... Lo que viene siendo Todo... Todo el agua Eh... Y parece ser que están a gusto La gente, ¿no? Uy Espérate Me falta aquí Una vela Guay Aquí Esto si no Después va a estar Súper oscuro Así que Lo dejamos así Eh... Creo que están bien, ¿no? Vale Eh... ¿Pedimos algo? No me acuerdo No pedimos nada Vale La actualización especial Halloween Pues ya estáis viendo Que están viniendo gente Con calabazas Etcétera, etcétera También en el último episodio Me dijiste Que me tenía que asomar Aquí abajo Que hay Un nuevo evento Bueno Que ya lo vimos en En esto En lo de la actualización Y que tenemos que ir ¿Vale? Pero bueno Eh... Iremos Después Eh... Todos los días hay que ir Así que Hasta que nos salga Pues bueno No se sabe cuándo saldrá Pero debería de salir ¿Vale? Así que Mira Tenemos melones Guay Y ahora seguiremos cosechando Eh... Recordad que En el último episodio También Eh... Hicimos La cosecha Un montón Pero una pedazo de cosecha Plantamos árboles por ahí De distintas cosas Eh... Tenemos aquí Tomateras Eh... Más cebollitas por aquí Pin, 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 pin Esto no se puede cosechar Echar todavía ¿Vale? Y por aquí Está guay que las tomateras Por ejemplo Se queden Así no hay que plantar más Lo malo es que las tengo Cada una salpicada Pero bueno Cuando nos sobre Nos sobre un poco de tomates Pues lo que podemos hacer Es quitar Lo que nos vea Lo que veamos que están feos Y... Y los ponemos todos juntos Y ya está ¿Vale? Por ejemplo Le voy a ir dando a la E Porque si no Va a estar haciendo La cinemática esa Y no me mola Y eso De juego Lo que me queda Por lo que me dijiste Fue eso Lo del pájaro Ese loco O... O la cinemática esa Que hay que verla ¿Vale? Entonces es lo que va quedando Un poco de contenido De... Del juego Eh... Porque si No recuerdo mal Todavía no han metido Por ejemplo Lo de... Esto no A ver En la... ¿Dónde era? Lo de social Por ejemplo Ah, era aquí Vale Un segundo Mira, habéis visto Todavía no han metido esto Entonces Todavía hay cositas Que no están desbloqueadas Yo pensaba que esto Lo habían desbloqueado En la versión anterior Pero parece ser que no Entonces Estas dos cosas Al estar bloqueadas Pues no hay mucho más contenido Entonces hay que ver La cinemática esa Que me dijisteis Que la iremos a ver Que la vamos a ver seguro 100% Y después Eh... Poco más, eh Ya queda poco más Porque tenemos ya todo desbloqueado Así que la serie A lo mejor Si hoy vemos ya La cinemática esa Más el especial de Halloween Pues a lo mejor Es el último episodio No lo sé En YouTube sí que lo pondré Pero hasta que yo no termine el episodio Pues no tengo ni idea ¿Vale? A lo mejor no lo pongo Yo que sé Para llevar así Un poco de sorpresa Hay que coger agua Ahora que me he acercado por aquí Y nos vamos a acercar ahí abajo Lo vamos a mirar Me dijisteis también Que me asomaras por la noche Que por la noche Era también Había probabilidad De que apareciera Entonces Yo os hago caso a vosotros Porque de verdad Que no te dan ninguna pista Bueno Te dejan ir para abajo Pero vaya Y espero que ahora por la noche Haya un poco de De más animación Así De Halloween ¿Sabéis? Cogemos todo esto Ahora lo que nos falta Es mucho material Pero bueno Esto ya es Minar Por minar Y minar Para agrandar más cosas Y hacerlo todo Un poquito más grande ¿Vale? Por favor Plantamos un montón de árboles Así que tenemos que tener Un montón de madera Ahora por aquí Ya sabéis que la madera Escasea bastante Pero bueno Yo creo que ahora Han salido bastantes árboles Por aquí Así que Los cogemos Y tendremos Madera Para dar el regalado Ahora mismo Si no Bueno Ya te empieza A ir sobrando Un poquito el dinero Si que hay que agrandar Es verdad que hay que agrandar Un montón Las alas Se puede hacer Una taberna gigante Podéis hacer La taberna Todo lo grande Que podáis Mientras que vayáis Subiendo de nivel Porque cada nivel Te va desbloqueando Como varios recuadros Más que podéis hacer ¿Vale? No No si eres nivel 12 Y tienes un montón De materiales No vas a poder agrandar Todo lo que quieras ¿Vale? Porque en cada nivel Tiene su Su espacio escapado Que está muy bien Porque así Haces que Subas de nivel Que te obligues A subir de nivel Y no que te lo Farmes todo En un momento ¿Sabes? Aunque con los pocos Materiales que hay Es difícil Porque Para conseguir materiales Tienes que ir pasando días Los días Haces que pases de nivel Etcétera Etcétera ¿Sabéis? Es una cosa que Que va todo agarrada Eh... Ok Ahora tenemos que sembrar También Hoy estoy un poco más empanado ¿Vale? También os digo Que he estado todo el fin de semana Sin grabar Sin hacer nada De jugar Ni nada Entonces Puedo estar un poco más Eh... Como verde ¿No? Como no No sabe muy bien Donde estoy Pero bueno Poquito a poco Voy a volver a coger ritmo Y ya está Esta semana Esto es para los que estéis aquí En Twitch Claramente Que Eh... Mañana y pasado No hay directo Pero ya el jueves Empezará otra vez la racha de directo Hasta... Bueno Hasta todos los días Porque ya habrá todos los días Hasta el fin de semana que viene ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo iré poniendo por Discord Que siempre Toda la información está ahí abajo En la descripción Eh... Tanto el canal de Discord Que es totalmente gratuito Y os podéis unir todos Y... Y ahí estará toda la información De los directos Y... Y... También el momento En el cual lo publico Tanto por Discord Como por Twitter ¿Vale? Por Twitter es totalmente automático Así que Nada más que empiezo directo Ahí sí que se publica Totalmente automático Es un bot Lo que lo hace Así que Si me seguís por Twitter No os vais a perder Ningún directo Ni nada Vamos a ver Si hay alguien por aquí Así un poco más especial Hay hierro Eh... Me gustaría que hubiese carbón Más que hierro ¿Esta piedra se puede picar? Ah sí La piedra también la puede picar Lo que no puede instalar Son los árboles ¿No? Si no me confundo No Los árboles no Vale Me dijiste que me viniese por aquí Y que aquí Podría aparecer alguien ¿Vale? No... No sabemos quién No sabemos El qué Pero... Que sí que podía aparecer alguien Mira aquí tenemos un poquito de carbón No me acordaba Así que nada Tiramos por aquí Vale Ahora volveremos por la noche Como es el único que nos queda Vamos a mirar también por aquí Bien Que no nos saltemos nada El hombre este No nos deja pasar Esto estará bloqueado Será para las siguientes Eh... Actualizaciones O no lo sé Pero bueno Ahí está Ya se desbloqueará en su momento Cuando nos dejen Mientras tanto Mientras tanto Pues solo nos queda Que esperar Vamos a sembrar Esto lo compré En el último episodio ¿Por qué? Porque hace que todo esto Vaya un poquito más rápido ¿Vale? Eso no lo sabía La verdad que el otro día lo leí Me quedé flipado Digo Coño ¿Por qué no lo tengo yo puesto? Si era súper barato Y no... No cuesta nada Detenerlo ¿Sabéis? Vale Esto no se puede cosechar Creía que sí Y vamos a coger estas piedras Y poquito más Vamos a... Vamos a sembrar Y vamos a pasar un poquito Lo que viene siendo el día Ahora pondré a funcionar estas máquinas Para que nos empiecen a hacer cositas Aunque ahora mismo Materiales Lo que necesitamos son Tablones de estos En... Haría falta No haría falta Combustible Seguramente aquí No tenemos mucho combustible Pero bueno Hacemos lingote Es una manera de hacer carbón Pero bueno Ahora mismo Como que no... Me da un poco igual ¿Sabéis? Esta La construimos también Pero bueno No es una cosa Que tú digas Guau Pero... Esto es para exteriores Este es para exteriores Exteriores Y... Ornamental A lo mejor Esta sí que se puede poner En el interior Eh... Esto que son Almacén de bloques Vale Pues... Ostras Podemos construir uno de estos Eh... Vamos a hacer Bloques Y vamos a hacer Piedra pulida Todo esto sí que lo necesitamos Vamos a hacer Ah... No tenemos Bueno Vale Eh... Vamos a mirar por aquí A ver que podemos plantar ¿Vale? Podemos plantar El limonero Tenemos plantado Eh... Creo Recordar Eh... Podemos plantar más melones Eh... Vamos a coger esto Zanahorias Y otro más Otro más Como por ejemplo Este que es importante Ahora ¿Vale? El enebro este Es importante Ah... Vale Y tenemos sembrado varios Ok Entonces Vamos a plantar Lo que viene siendo Todos los melones Todo lo que nos falta De melones Por quitarnoslo ya de encima Y ya una vez que crezca todo Pues... Vale Los demás va a ser Zanahoria Que también me van a venir Muy bien Vale Y el enebro este Eh... Es importante ¿Vale? Entonces Vamos a plantar Otra isla más Por ahí Y vamos a coger Otras plantaciones Vamos a ver ¿Qué más podemos plantar? Eh... Debo de hacer una zona Para las uvas ¿Vale? Tengo que hacer Zona para las uvas Y cebolla Tenemos un montón Creo Recordar Arándanos Esto Una vez que lo siembre Se quedarán Para siempre ¿No? Supongo Entonces Podemos hacer una Zona especial Para los Los arándanos Vamos a sembrar Esto El té Y ya Sin pues Tenemos un poquito De té Y listo ¿Vale? Eh... Vale Pues... Ostras Creo que hay más Zona para Poder plantar Tenemos muchísimas Zonas para plantar Vamos a plantar Sabia mismo Que nos queda poco Vamos a plantar Tomillo Lo que quiero ir Gastando un poco Todo lo que Todo lo que Tenemos ¿Vale? Una vez que Todo esto Este gastado Pues ya Compraremos Y a ver Lo que No hiciese Falta ¿Vale? Eh... Ahora mismo Estamos bien ¿Vale? Lo podemos dejar Esto por aquí Y... Eh... Lo que quiero Eso Que todo crezca Y organizarlo ¿Vale? Organizar lo que viene siendo Un poquito El huerto Quiero poner Una zona De uvas Una zona De... De... Por ejemplo Fresas Solo fresas Una zona De arándanos A lo mejor Eso ya lo hago Cuando acabe la serie Que ya me Entretendré yo En hacer días Completos Solo Aquí Yo aquí Tranquilamente ¿Sabéis? Eh... Vamos a... ¿Hace falta Clavos? ¿O qué? ¿Cómo vamos? Hace falta... Vale No hace falta De nada En realidad Para construir Ahora mismo Tenemos suficiente Así que ¿Ahora qué me falta? Ahora me falta piedra Bueno No pasa nada Eh... Dejamos los bloques Por aquí Los clavos también Algo más Que haya que dejar Por aquí Nada Vamos a llevar Eh... Lo que viene siendo Toda la fruta Para allá Eh... La madera Sí que me la voy a dejar Por aquí mismo Tenemos más mesas Más cositas Ahora Construiremos Cuando se vaya la gente Pero ya veis Eh... Esto está súper súper bien Vamos a darle un poquito de agua A este gatete Y un segundito ¿Cómo vamos de comida? Ostras tú Vamos... Vale Este está pelado Este está pelado Y este está en a punto Vale Vamos a mirar Si hay dos bebidas más Sí Ya tenemos dos bebidas más Lo que pasa que he hecho Mmm... No he hecho cervezas Cagada, eh Debo siempre dejar una con... Con cerveza, eh Ostras Se puede hacer de melón Tú Vamos a hacer melón Que tenemos un montonazo De esto y de esto Por ejemplo Vale Eh... ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer carne Mira, le podemos meter chili Por ejemplo Le podemos meter tomate Y le metemos... Yo que sé Un poquito de... De cebollito Por ejemplo, ¿no? Voy a ir sortando cosas aquí Que tenemos un montón Eh... No se va a sortar nada Ahora Vale Lo tenemos a tope, eh Para venir vamos a necesitar más... Más... Más de esto Más cofre, tú Ostras, cómo está esto, tú Está petado, eh Vale Eh... El inventario Organizar Ahora frío ya Eh... Este hombre, ¿qué? Que no le da tiempo a limpiar todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se queja la gente? Apenas puedo ver Eh... Con la cantidad de... ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé lo que está pasando Si está todo limpio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo se queja? Bueno, ahora Ahora empieza otra vez A subir la gente Bueno Hay mucha gente quejándose No he entendido el porqué ¿Será porque falta luz? No lo creo, ¿no? Aquí te puedo poner Una lucecita más Aquí viene a salir del frío Vale No sé por qué nos sirve Tío, este Ahora, ¿no? Vale Eh... Le damos a... Vamos a darle A esto Esto Ok No sé por qué La gente se quejaba Mira, siguen quejándose, tío No sé muy bien el porqué ¿Eh? Como... No sé ¿Qué te pasa? Menos 80 y sí Podría comer de la mesa mismo De lo limpio que está Ahora este dice que está limpio Pero eso me indica que no Está todo limpio, ¿no? Al menos yo lo veo todo limpio Porque no sirven ¿Están pidiendo algo que yo tenga En el inventario? No, no Eh... Vale Ya están dando otra vez Positivas ¿Vale? No sé por qué Ha pasado eso No lo entiendo Pero bueno Ya está Estamos de vuelta Venga Seguimos haciendo más mostos Esos son negativos Vamos a seguir haciendo Tablas de queso Con pollo, ¿no? Hombre Solo queso y ya está Eh... Vamos a hacer uno de Mermelada de melón Por ejemplo Vale Ahora de esta Podemos hacer Vamos a hacer whisky Esta vez Vamos a hacer un whisky De fresa, melón Yo que sé Una mezcla ahí un poco rarita Pero lo hacemos Eh... De este Ostras Se me olvida que le tengo que dar A lo que hay, tío Este Ahí estamos Eh... Esto por aquí Y esto por aquí Vale Está todo funcionando Está todo bien ¿Sí? Vale Pues soltamos esto Que no nos va a hacer falta Ahora mismo Eh... El queso Creo que lo podemos vender ¿No? Supongo Vamos a llevarnos El queso este Yo supongo que este queso Se puede vender, ¿no? ¿O qué hago con este queso? No se podía vender el queso, tío No lo sé Briere sin envejecer ¿Por qué se queja la gente? ¿Qué pasa? El mundo necesita más sitio como este Uno que necesita más sitio como este Otro que... Que nada No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué cantidad de mugre? No sé ¿Tan sucio está? A ver Vamos a ver ¿Por qué se queja la gente? No lo entiendo No estoy entendiendo La parte del vídeo Ahora mismo, eh No entiendo ¿Por qué se quejan? Si solo hay una mesa sucia Ha ido todo bien Ahora, a partir de la noche El tío este no sirve Algunas veces No sé por qué Otro vez Otro tío que se va mal No sé Solo veo quejas buenas Bueno De estos buenos Y después De repente dan notificaciones Dan de estos malas No entiendo el por qué La verdad Vamos a hacer un poquito de pan Yo qué sé Vamos a hacer variedad Vamos a hacer Vaso de té Vamos a meterle El té Con esto Y con esto Yo qué sé Yo por hacer algo La verdad No entiendo el por qué Tampoco no entiendo esto Sin envejecer Pero no me deja Envejecer el queso Que es la cosa Me gustaría Envejecer el queso Déjame No me deja envejecerlo Entonces No sé No sé muy bien El por qué Pero bueno Cerramos Esto lo quitamos De aquí Aquí no hay nada No hay nada Y no hay nada Puede ser porque no haya cervezas No lo sé Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo cervezas Yo qué sé Vamos a hacer Una de estas De melón Por ejemplo Y vamos a seguir Haciendo más cervezas Esto sí Por ejemplo Un segundo Vamos a echar A la gente Este mandando Para casa Y tú Mandando para casa Le dejamos Las cervezas Por aquí Puesta Las comidas Se las vamos a dejar Por aquí La tabla de queso Sí que se puede vender Pero los quesos En sí No se pueden vender No No entender A mí no entender No me deja hacer nada Con Con esto Con los quesos No No me deja hacer nada Tío Vale Vamos a apagar esto Y Tenemos una mesa Podríamos poner ¡Eh! Mirad Este es el decorado Que hay de Halloween ¿Vale? Es como la parte Más especial ¿Era hasta las 2? ¿Era hasta las 2? ¿O hasta las 3? No me acuerdo Podemos ir al bosque Creo yo No dará tiempo ¿No? Vamos a recuperar Un poco de energía Si no me confundo De camino Pues mejor Que mejor Quiero ir rápidamente aquí ¿Eh? ¿Y esto? Hablar Podemos hablar Oh Hacia algo destino Despiadada Fortuna que cae sobre mí Y misericordia Es el Es el Otra vez Maldito demonio Burlón Que me restriega El calor de vida De la vida Atrás Sucio mortal No torture más A este alma Ya condenada Por la eternidad Lleva Tu carnet Lejos de aquí No te atrevas A perturbar Mis pesadillas ¿Esto? ¿Hola? Por todos los dioses ¿Puedes verme? ¿Cuán largo han sido Mis lamentos En la oscuridad De la noche? Habla mortal Complace Con tu compañía Esta solitaria Alma en pena ¿Eres un fantasma? No No uno cualquiera Soy El Solemne Espectro De gas Du Bois No sé quién es Pero bueno Vale Es gas Que no Sobrecoja Mi Manif Mi Manif Cencia Tu corazón No ha existido Jamás Coctelero De mayor Pericia Pericia Y de nombre ¿Quién? Perdona No sé quién eres Vamos a preguntarle quién es Gas Du Bois El alquimista Del sabor No me digas Que no es posible Mi legado Mi fama Se han esfumado En un suspiro Tras el desvanecer De la muerte Maldito destino Y las oscuras Fuerzas Que la mueven Qué desgracia La mía Cuán devastadora Injusticia Los jugulares Cantarían épicas Canciones Sobre mí Si hubiese Podido Culminar Mi obra El levantamuertos El levantamuertos Así es El mejor De todos Los brebajes En Encontraba Encontrábame Y trabajando En su receta Final Cuando La gelida muerte Segó mi vida Lo sé Menuda ironía Y que llevaba Ya no importa Aunque estaba cerca De dar con su receta Final Nunca podré Verlo concluido ¿Cómo iba a descansar En paz Mi memoria Ante tal infortunio? Aprecio tu ofrecimiento A vosotros Tu primer paso Tu primer paso será Dominar el aliento Fantasmal La primera elaboración De mi cóctel maestro Sírvelo en tu local Y Vanagloria Te De ofrecer Tan exquisito El isir Nueva receta Aliento fantasmal Ostras En este Pergamino Encontrará su receta Cuando haya servido Suficiente Vuelve a mí O Alma mortal Te deseo tanta fortuna Como a mí Me fue Negada en mi vida Entendido Nos vemos Gas Un momento En el cementerio Donde descansa Mi pútrido Cuerpo Existe Un no muerto Llamado Books Que vende Todo tipo De artículos Misteriosos E interesantes Ese lugar Es inaccesible Para todo Portal Así que Como muestra De gratitud Yo mismo Te proporcionaré Los productos Que él ofrece Será mi forma De devolverte El favor Te lo agradezco Nueva misión Disponible Aliento fantasmal Cuán simples Son los deseos Mortales Y su Fútil Interés Por el material Verraudo Mi aprendiz Domina el aliento Fantasma Y libera Esta alma Del pesar De la eternidad Para que Quería Otro Uno muerto Despedirse Tienda Hostia Que guapos No Cadena De metal Calabaza De Halloween Galletas Del vacío La mejor Galosina Para criatura Alada Vamos a comprar Galletas De estas Vamos a comprar Cinco galletas Una calavera Un gancho Un gancho De metal Una lápida Plantas Oscuras Vamos a comprar Todo Picota Para los malos O los buenos No sé Lo que es Una picota Ah Vale Velas Hostia Que guay Velas de estas Pero Ostras Tú Son carísimas Velas de estas Y esto se consume Artículos consumibles Solo para rituales Ostras Pero si Si la enciendo Eventos de Halloween Comodidad Más tres Bueno Voy a comprar una Y listo Me voy a gastar Todo el dinero en esto La verdad Porque Madre mía Son super caras Todas las cosas Pero bueno Ya hemos comprado Uno de cada Ya vamos a poder Poner eso A ver Y con este fantasma Podemos hablar siempre ¿Todavía no has dominado El aliento fantasma? ¿Estás esperando? No tengo la eternidad Tiende a despedirse Vale Un segundo Aquí en recetas Recetas Esto Lima Arándanos Aguamiel Cóctel de un misterioso Color azulado Aguamiel Tanque de fermentación Vale El aguamiel ¿Qué era? Por aquí he visto Otra cosa Mientras por aquí A ver si nos da tiempo Y si no No pasa nada Esa llama ¿Qué es? ¿Será otro fantasma? No No es otro Vale Pues nos vamos A ver si me da tiempo De ir a dormir Que no lo creo Pero bueno Puede ser que sí Vale Hemos visto este fantasma No ha dado una nueva receta No ha dado una nueva receta Aquí hay más fueguitos No sé si habrá más Puede ser que haya más La doy 10 Y corremos 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 Vale Voy a mirar Si el aguamiel Ese se compra Aquí Aguamiel No No se compra Vale Pues entonces Se podrá hacer ¿No? O a lo mejor Ya la podemos hacer Ya pondremos Las cosas De decoración No estamos Cocinando nada Pero bueno No nos da tiempo Vamos a dormir Hostia pues Está guay Está 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 chido la cosa Vale Ahora tenemos Un montón de decoración Que vamos a hacer Inmediatamente Vaya Sin Sin más dilación Y un segundo Voy a probar A ver si podemos hacer Ya la cosa esta ¿Qué nos falta? Lima Lima No tenemos lima Arándanos No tenemos arándanos Tampoco Ah Paena tú Bueno Pues Voy a poner A hacer cualquier otra cosa Vamos a hacer Alguna cerveza Vale Me voy a encargar De los arándanos No sé si están plantados O no Vamos a hacer De esto Y vamos a hacer De esto Eh No hemos quedado Sin Sin nada Por ahí ¿No? Pues es Esto mismo Eh Pastel De este Eh De fruta Bueno Vamos a mezclar Ahí un poco De frutas ¿No? Ya sabéis Ustedes ¿No? Lo que A mí me gusta Hacer Vale Eh Abrimos Bueno Vamos a ver Cerrado Cojones Esto cuando se buguea Se buguea Eh Eh Nos podemos Permitir Es que Esto Si lo ponemos Se va a quedar Encendida ¿No? Si Se pone Encendida Tío Y es que Es super cara Esto es para Decorar ¿Y dónde Y dónde lo podemos Poner Esto lo podemos Poner Aquí Eh Ahora lo miraré Lo de Lo de eso A ver La cala Esto Una calavera Por aquí Un gancho Ah El gancho Es para ponerlo Por aquí ¿Vale? Por el Por la pared Ok Pues lo ponemos Por aquí ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos una lápida Tenemos una calabaza Y tenemos galletas Eh La calabaza La vamos a poner En una de las mesas Claramente Por aquí Y la lápida La podemos poner Esto es para afuera ¿No? Ok Eh Algo más Algo más Algo más Las galletas Las podemos vender Ok ¿Qué coño? Vale Eh Salimos del modo Construcción Metemos Cadenas de metal Eh ¿Dónde está la galleta? La mejor Godrosina No se puede vender ¿Qué se puede hacer Con esto? No se Eh Vamos a poner La cadena esta De metal Que esto será También el lavare ¿No? Y ya está Vale Galletas del vacío ¿Me las podré comer yo? No lo sé Vamos a abrir Abierto Y que empiece a entrar La gente Hay que comprar velas Tenemos que comprar velas Ya Vale Eh No me deja coger las velas No lo sé No No entiendo Ahora ¿No? Ahora Tú Le he dado la V En vez de la B Vale Pues Listo Esto por aquí Ahora saldremos otra vez No sé si ahora nos empezará a dar buenas críticas Espero que sí Como con el sonido ya se sabe si te están dando buena o mala Pues ya estaremos pendientes a eso Eh Vamos a ir recogiendo más comidas Quesos Pues ahora mismo solo voy a hacer este Pero vaya Es que Con los otros quesos no podemos hacer nada Entonces Me da un poco igual ¿Sabes? Vamos a hacer de esto Que estaba de De Al día Con tomate y zanahoria por ejemplo Esto hay que meterle Hay que meterle caña a esto Vale Le metemos de esta Y aquí le hace falta combustible también Le metemos de esta Joder Le hace falta combustible a todo Ahora no tengo cubos de agua Increíble Y aquí tampoco Vale Levadura Hacemos de este Y aquí que hemos hecho Hemos hecho whisky Eh Licor de fruta Y rosin envejecer El brandy Ya lo hemos hecho Vamos a hacer un ron otra vez Este ya lo hicimos en el episodio anterior Pero bueno Lo hacemos otra vez Y aquí no hace falta los cubos de agua Vale Eh Aquí podemos hacer más cervezas Y vamos a plantar Los arándanos Y eso Vale Eh No hace falta Arándanos Lima Eh Un segundo Antes de Guardar ahí Voy a intentar guardar aquí Vale No se guarda nada Así que Guardamos por aquí todo Y listo Eh Los quesos Los voy a dejar por ahí Ya en algún momento Me dejará envejecerlo Y lo podemos utilizar Porque mientras que no Me deje envejecerlo Y la galleta esta Pues tampoco entiendo Para que sirven Sabéis Entonces si vosotros sabéis Para que sirve Pues me lo decís vosotros Por los comentarios Y listo Este no se quiere calmar Pues lo echamos Y listo Eh Vale Aquí hay Cerveza Cerveza Vamos a poner Esta por aquí Y esto Y esto Y esto Por aquí Y esto Ah Hay que envejecerlo Vale Vamos a envejecer este Vale Eh Recoge A ver Está listo Recogemos Y metemos este Ok Y aquí pues Metemos Más whisky Vale Ya están dando otra vez Notas positivas No entendí El por qué Anoche estaban dando Notas negativas No lo entendía Pero bueno Vamos a ir fuera Vamos a poner Cositas aquí fuera Voy a comprar velas Lo primero Velas Eh Hace falta Porta velas De estos De este no Vamos a comprar De este Que nos sobra un poco más El dinero ya Vamos a comprar Cuatro Eh Ahora necesito Vela Y compramos Quince No vamos a tener Para muchas más ¿No? No sé Si tenemos Para bastantes Trente y seis Están bien Y Eh Voy a mirar A ver si tengo Eh Semillas de esas A ver Darándanos Teníamos Lima Lima Arándanos Semillas de arándanos Vale Estas hay que plantarlas Y ahora de Lima A mí me suena Aquí están Vale Pues Hay que plantar Estos dos Vale Aparte ¿Qué más? Eh Bebida Aquí Aguamiel Eh Mereza El aguamiel ¿Cuál era? Mmm Estos son Monstos ¿No? Todos Eh 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 Vale Vale Vamos a plantar Estas Los arándanos Como son Son de uno ¿Verdad? Entonces vamos a recoger Todo lo que se pueda Recoger Pero vamos a hacerle Su huequecito ¿Vale? No No vamos a hacer No lo vamos a hacer A lo loco Vamos a hacerle Su huertecito Y vamos a dejar Una zona así Como para arándanos Otras vale Las fresas se quitan No es para siempre Vale Entonces ya está Ahora plantamos aquí Arándanos Y Ya tomo por saco Y la Lima Creo que es un árbol ¿No? Si no me confundo Ahora lo miraremos Eh Tenemos melocotones Tenemos limones De esto no No hace falta Ahora mismo Tenemos peras Vale Los árboles Empiezan a echar frutas Que está muy bien eso Y la Lima Quiero mirar Que es un Arbolito ¿No? Perfecto Pues ese árbol Lo vamos a poner Por aquí ¿Vale? Eh Vamos a ponerlo Por aquí mismo Vamos a hacer Los árboles Por aquí Dos Tres Y cuatro Justo antes He dicho Que bien íbamos Y justo Por la noche Un desastre Vale Que raro que no No tengamos nada Nada de Lima Ni de arándanos No sé Voy a aprovechar Este hueco De aquí Y pongo Los dos árboles Por aquí ¿Vale? Dos o tres No sé cuántos pondré Eh Vale Ese no hacía falta Quitarlo Pero bueno Ya que no hemos puesto Lo quitamos Y listo Lo quitamos Por aquí Y ahora Eh Hay que Labrar Dos Tres Y cuatro Aquí no me deja Labrar ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Vale Pues Aquí ya podemos Poner uno Y aquí vamos a poner El siguiente Vale Buenas Dekar ¿Qué tal? Ha metido Actualización De Bueno Actualización Eh Nuevo contenido De Halloween Especial Halloween Vaya De De Travelers No No añaden mucho Ha añadido Una nueva recetita Algo Algo sencillo Vaya Por lo que he visto Ahora mismo Vaya No lo sé Muy bien Cómo irá Pero Ahí estamos Descubriéndolo Un poquito Vale Vamos a plantar Más Más limas De estas Lo dejamos por aquí Ya haciéndose No sé si me va a dar Para meter otro árbol Más No, no me va a dar Mierda Eh Pero me da para Ponerlo aquí encima ¿No? Sí Aquí encima Sí que me va a dar Pues Quitamos por aquí Aquí no me deja No sé Algunas veces me deja Otras veces no me deja Aquí no me deja ¿Por qué? Porque están las plantas estas Vamos a quitar Esto de aquí Vale Y Quitamos Esto Sí No sé cuántos huecos más necesitaré No, tenemos dos huecos ¿No? Vale Pues entonces ponemos otros dos Y ya de lima Vamos bien surtidos Ya con cuatro árboles Creo que vamos Bastante bien Voy a intentar tener Árboles de todo Un poquito Por lo menos Yo que sé Dos de cada por lo menos Yo que sé si con eso Vamos a estar bien Pero vaya Más o menos Imagino que sí Que con eso Tendremos más Que es suficiente Vale Vamos a labrar todo esto Y nos faltaría el aguamiel Que no sé cómo se consigue Aguamiel No tengo ni idea De cómo se consigue el aguamiel Ni si lo tenemos No sé si es Solo la miel Y se acabó ¿Sabes? Que yo no recuerdo Que podamos hacer aguamiel Vale Dejamos eso ya ahí crecidito Lo dejamos creciendo por ahí Vamos a picar lo nuestro Que va a ser el carbón Que es importantísimo Estamos sin carbón siempre Y vamos a coger también Lo que sea el resto de minerales Como piedra y esas cosillas Que hoy sí que quiero agrandar Lo que viene siendo Un poquito más la taberna Vamos a intentar poner La zona de arriba Vamos a intentar abrirla Así que hoy cerraré un poquito Antes lo que viene siendo La taberna Y tenemos que ir abajo ¿Vale? También Así que cerramos un poco Antes la taberna Y listo Bueno Ya no tenemos más Más agua Ah También han metido nuevos objetos De Halloween En plan Para comprar Objetos de Halloween Que no sé si serán Especiales Exclusivos De esto Y si no los compro ahora Nunca más los podrás comprar No lo sé No tengo Ni idea La verdad Vale Vamos a ir talando Todo esto Oye Por aquí ¿Se puede ir? O estoy flipando yo Es la primera vez Que veo esta zona Pero no Esto no se puede ir Por ahí ¿Vale? Pensaba que se iba a poder ir Por ahí No sé por qué Me ha dado la sensación De Otra Que hay un huequecillo Por ahí Vale Vamos todo esto Yo no he visto Ni lo del último parche Aún Ah bueno Lo del último parche La verdad es que yo tampoco Se supone Que hay como un vendedor No lo sé Por lo que he leído Pero no Hay una nueva zona Aquí abajo Que no hay nada Especial La verdad Hay un soldado El cual no te deja pasar Lo único que hay Y después Poca cosa más La verdad No No hay nada Muy especial Ojalá Yo estoy terminando Ya la serie Porque Todavía no la he terminado Por eso Porque me han dicho Que hay algo especial Que no es de Halloween Que hay algo especial En esa actualización Y que tenía que verlo Aquí abajo Entonces Estoy dándole Una nueva oportunidad Antes de acabar La serie Vale Pero ya Si este no es El último episodio Quedará un episodio más Y poco más Y ya hasta que Saque una actualización Gorda No No volveré Más o menos Vale Vamos a entrar A ver si vemos Algo especial Aquí sigue siendo Está dando el soldado Que no nos deja pasar De todas formas Vamos a ir aquí A ver si Por suerte Estuviese Algo nuevo Que no lo sé Estaría guay Que te dejara pescar Por ejemplo Y aquí se supone Que tiene que haber alguien Se supone No aparece todos los días Ni nada Y según Puede aparecer de día Y puede aparecer de noche Me dijeron No lo sé Al cien por cien Entonces Yo estoy viniendo De día y de noche Por ahora Nada Esto es lo del último parche Si Fuera de lo de Halloween El Halloween Será Pues el tipo De murciélago Y esas cosillas Que se está haciendo de noche Y se pone Las tinieblas Y esas cosillas Que eso es dentro ya De la actualización De Halloween Que esto será solo La temporada esta De Halloween Se acabó Y lo quitarán después Vale Pues vamos a cerrar Lo que viene siendo La taberna Pues se están Enfadando Así que Nos vamos a ir Es que no entiendo El por qué Se enfada Cuando es de noche Dice que está sucia La taberna Cuando está limpia ¿No crees que lo vi De caminando hacia Mira Se va a mosqueado Y no entiendo El por qué ¿Será por el frío? No lo sé Bueno Ah Todavía no lo puedo mandar A su casa Pero vale ¿En serio? Todavía está tomándote Para afuera Y para afuera Hay cervezas Hay comidas Vale Bueno Tenemos todo Vamos a agrandar Lo que viene siendo Un poco La taberna Vamos a intentar Agrandar la parte De arriba Aquí salen También muchas llamitas Lo que no sé Es Si podemos hacer ¡Ostras! Los mantas ¿Los árboles Desaparecen? No lo sabía Creía que era para siempre Tío Qué lástima Vale Entonces los manzanos En plan Los árboles Desaparecen No sé cuántas veces Los puedes recoger Pero una vez Que los terminas recogiendo Pues ya Vale Guay Estaría bien Cuántas veces Se puede hacer Porque A lo mejor Te merece más la pena Talarlo antes De coger la última fruta ¿Sabes? No lo sé Vale Vamos a hacer Vamos a agrandar Lo que viene siendo La taberna Bueno No tenemos apenas dinero La verdad Pero bueno Vamos a entrar En modo construcción La planta 3 Por favor Y vamos a agrandarla Por aquí Nos tenemos que quedar Con algo de dinero Habrá que eliminar uno Vale Para que el dinero Nos dé Para tener A los A los dos A los dos A los dos Que tenemos contratados Vamos a ir para abajo A ver si vemos Algo más Especial Y si no hay nada Más especial Dejamos ya El directito Y me lo farmearé Por Yo Por mi cuenta Porque lo único Que estoy haciendo Es farmear Farmear Y farmear Este es el fantasma Oh dios Es que habéis puesto Ante mi Esta oportunidad De rendición Tienda Me sigue vendiendo Lo mismo Y vamos a entrar aquí A ver si Hubiese algo Especial Vale Y entonces Lo voy a hacer Un poquito Fuera de cámara Porque ahora No tengo mucho tiempo Pero aquí sigue Sin haber nadie Y Eh Daremos un último Episodio Más especial Vale El cual Ya Ya os enseñaré Todo el avance Que haga Y si sale Cualquier cosa Cualquier cosilla Hace como En Stardew Que lo grabo Y después lo reaccionamos Junto Y os lo enseño Vale Y ya está Por ahora Lo dejamos así El próximo directo De Traveler Que dentro de Bueno Es dentro de más De Será el domingo A lo mejor Más o menos Pues Eh Os enseñaré Os enseñaré Lo que yo haya hecho Y si ha aparecido Algo nuevo Vale Intentaré darle Bastante caña Y así pues Descubrirlo todo Y Organizaré Lo que viene siendo Toda la taberna Y organizaré Un poco Lo que viene siendo La cocina Y todo eso Vale Así que espero Que eso Que os haya gustado Este episodio Número 10 Que será El penúltimo Ya Y solo quedará Uno más Que lo veréis Dentro de Unos cuantos días En el cual Pues Ya veréis Eh Como se va a quedar La La taberna Final Vale Hasta que Metan nuevas Actualizaciones Chao Decarra Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es un placer Siempre Y lo dicho Espero que os haya gustado La verdad Es que Traveler está teniendo Una Mucha Aceptación Aquí en youtube Y La verdad es que Os lo agradezco Así que si dejáis Un like Un comentario Pues ya sabéis Que seguís ayudando Un montón Al canal Y a mi También Al creador Que en este caso Soy yo Pues también Ayudáis un montón A seguir Motivándome Motivándome Y todo eso Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Así que Hasta la próxima Chao Chao